Una delegación argentina realizó la llamada Expedición San Martín, en la que un grupo de futuros docentes, junto a experimentados profesores e investigadores, cruzaron la cordillera con el objeto de recorrer y experimentar aquella ruta realizada por el proceso argentino. Una actividad como fue el cruce de los Andes dispara conocimiento de distintas disciplinas. Nosotros descubrimos que San Martín fue primero un amante de la Unión Latinoamericana. Es decir, San Martín luchó en la Argentina, luchó en Chile y luchó en Perú y que nunca le tocaron a América. Es decir, él dijo, yo no soy de ningún partido, soy del partido americano. En esta expedición se descubre a un San Martín defensor de la mujer, a un San Martín defensor de los negros, defensor de los indios, defensor de la cultura, defensor de la educación, un verdadero estadista. El gerente de la Corporación Municipal de Educación, Jonathan Fernández, fue el encargado de recibir a esta delegación a quienes se les otorgaron distintos obsequios. Ellos están muy contentos de poder visitar la Comuna Histórica, ellos tienen toda la relación y conocen muy bien lo que fue la batalla de Maipú, entonces querían visitarlo en terreno. Para nosotros como Maipú, como Corporación Municipalidad, estamos felices de poder recibir estas delegaciones de estudiantes. Fotografías al Santuario Nacional y un sentido de agradecimiento es lo que señalaban los emocionados trasandinos que de seguro no olvidarán a la histórica Comuna del Abrazo.